Aficionados al deporte, vaya semana la que nos espera la próxima en nuestro país. A ver, tenemos el Abierto Mexicano de Tenis, tenemos el World Club Championship, grandes eventos deportivos que estamos teniendo. Ya tuvimos la NFL, ya tuvimos la NBA, partidos oficiales, por supuesto la Fórmula 1, en marzo vamos a tener grandes ligas en partidos oficiales otra vez allá en Monterrey. Mi reconocimiento para todos los organizadores de dichos eventos. Pero entrando en el tema específico del Abierto Mexicano de Tenis, que entra en su vigésimo quinta edición, un aplauso de veras porque se dice fácil, pero van a tener a siete de los mejores diez jugadores del mundo Acapulco. Rafael Nadal, que hasta hace poco era el número uno del mundo, va a estar presente. Martin Schillig, el Croata, por supuesto también Juan Martín del Potro, entre otros. Viene una gran semana allá en Acapulco y los que van a estar allá, por favor disfruten de este mega evento porque no cualquier día lo vemos.